La costarricense Yocasta Valles ya está en Japón Llegó, apenas descansó un poco y se incorporó a la rutina diaria Según pudimos conversar con Mario Vega, su representante, con Marco Delgado, su entrenador Ya todo está hecho, solo queda afinar algunos pequeños detalles La aclimatación, también conversamos con ellos sobre el tema de la alimentación Pero me decía don Mario Vega que Yocasta ya llevaba tiempo adaptándose a la alimentación acá en tierra japonesa Recordemos que con Costa Rica hay 15 horas de diferencia Pero Yocasta apenas llegó, volvió al rigor del gimnasio a trabajar de manera ligera Como vemos en estas imágenes captadas por Jorge Pinto Desde Tokio Japón, soy Lázaro Malvarez, le estaremos informando acerca de la pelea de Yocasta El próximo viernes contra la japonesa Naoko Fujioka Cuatro veces campeona del mundo Síganos en nuestras plataformas